Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de uno de los estudios de animación que vive bajo la sombra de las grandes productoras. Y antes que nada, mi intención con este video es que más gente conozca el trabajo del estudio y no que empiecen a pelear por cuál de todos los que existe es mejor. Además de que no profundizaremos demasiado en las películas, ya que eso será tema para otro video. Así que ahora sí, comenzamos. Laika Studios cumple 15 años y a lo largo de estos nos ha dejado 5 grandes películas. Pero, ¿cuál es la historia? Laika Studios, para quien desconozca, es una compañía que se encarga de hacer animación en stop motion, cosa en la que profundizaremos más adelante. La historia de este estudio comienza con este señor llamado Whitvington. Este hombre se especializaba en la creación de cortometraje en stop motion con figuras de plastilina. Incluso él fue el que lo bautizó con el nombre de Claymotion. En el 75, luego de que su corto titulado Close Mondays ganara un premio Oscar, Vinton daría a conocer Will Vinton Studios ese mismo año. Y posteriormente comenzaría a popularizar el término Claymotion con películas y cortos. Esto causó que a finales de los años 90, el estudio se viera atractivo para los inversionistas. Uno de ellos, Phil Knight, CEO de Nike. Y esto no fue del todo bueno para Vinton, ya que después de que Knight se convirtiera en accionista mayoritario, comenzaría a hacer varios cambios, los cuales incluirían el despido de Vinton de los estudios, luego de que no lograra recaudar fondos para su próxima película. Luego de que Vinton fuera despedido del estudio, demandó a la compañía por daños y el uso de su nombre, causando que el estudio cambiara por el actual de Laika. Y ese mismo año, en 2005, lanzaría su primer cortometraje bajo el nombre de Moon Girl. Que por cierto, si no has visto, te dejaré un enlace acá abajo en la descripción para que puedas verlo. Luego de todo esto, mientras la animación en 3D estaba teniendo su mayor auge con estudios como Pixar o DreamWorks, Laika quería hacer películas en stop motion, y para probar que estaban a la altura tenían que apostarlo todo. Y es que cuando eres un estudio nuevo, tu primera obra es como una carta de presentación. Y no solo para el cine, sino para todas las artes. Si eres un buen escritor, un buen pintor, un buen cantante, la gente se va a fijar en ti. Aunque creo que la gente cada vez exige menos calidad y eso hace replantearme el futuro del arte, pero bueno. Tomando esto en cuenta, fue así como en el año 2009, Laika de la mano de Universal y Focus Pictures, lanzaría Coraline, película basada en una novela del mismo nombre. Y a mi parecer, la mejor manera de comenzar con el estudio. Ya que con esta película, Laika daría un fuerte golpe en la mesa diciendo, aquí estoy, con un producto nuevo y de calidad. Y si no has visto esa película, no sé qué estás esperando para verla, porque en realidad es muy bueno. Después del estreno de Coraline, Laika demostró ser un estudio al que había que tenerle la vista encima. Y fue así como en el año 2012, Laika estrenaría su segunda película llamada Paranormal. Bueno, que si bien no impactó tanto como la antecesora, y tampoco es tan buena como ella, fue y sigue siendo una buena película, que ayudó aún más a cimentar las bases del estudio. A mi parecer, el problema con esta cinta es que todos sus personajes secundarios son algo clichés. Sin embargo, la considero como una buena película y que también recomiendo ver. Pero sigamos con la historia. En el año 2014, Laika lanzaría su tercera película titulada Box Trolls. Y bueno, esta película no fue un gran éxito para el estudio a pesar de lo recaudado en taquilla. Ya que si bien la animación tuvo una gran mejora y el mensaje de la película es muy bueno, a pesar de que ya se había visto antes, muchas otras veces sus personajes no logran que te sientas atrapado con esta. Y los escenarios en que utilizaron no hicieron lucir del todo la animación. Así que yo diría que esta es una película que pasa sin pena ni útil. Bueno, ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la animación. Como mencioné al principio, Laika es un estudio que se dedica a hacer películas en stop motion. Pero no valguer stop motion. La verdad pienso que Laika continúa el legado de Vinton, ya que se volvieron pioneros en elevar los estándares para este tipo de animación. Y solo falta ver un pequeño fragmento de una película para ver por qué. Un ejemplo será la película que sigue, Cubo. En donde todos coinciden que su animación y detalles visuales son increíbles. Pero para eso hay que apreciarlo. Así que te dejo con la escena. Cuando pierdas, imagina lo que vas a sentir. Solo me he sentido perdida una vez. Hace 11 años, cuando perdí a mi hermano. Se enamoró de un tonto y traicionó a nuestro padre. ¡Fue una ingrata cobarde! Todo esto que acabas de ver fue hecho en stop motion. Que, a diferencia de la animación tradicional, cada pequeño fragmento de pasto, cada arruga, cada cabello de los personajes, fue hecho a mano. Hay personas dedicadas a hacer vestuario en miniatura. Otros que se ayudan al movimiento del escenario. Claro, los animadores, que son los que mueven los personajes. Sin mencionar que cada figurita necesita un rostro diferente para cada expresión que hace. Es por eso que cuando lo ves de este modo, aprecias todo el trabajo que hay detrás de una película hecha con esta animación. Cerrando el paréntesis, llegamos al año 2016, cuando Laika estrenaría su cuarta película, llamada Kubo y la búsqueda del samurái. Si bien esta película tiene algunas inconsistencias en el guión, la historia es bastante entretenida. Sin contar que el trabajo de animación es increíble. Y si no me crees, solamente regresa el video unos cuantos segundos y vuelve a apreciar la animación. Si no has visto esta película, yo recomiendo que la veas. También es muy buena y muy recomendable. Para terminar el recorrido histórico, llegamos al 2019, cuando Laika estrenó Missing Link. ¿Qué? ¿Qué les puedo decir? Esta película, a mi parecer, es la peor del estudio. Y no es que sea tan mala. Tiene momentos rescatables y personajes muy interesantes. Pero ni de broma le llega a películas como Coraline o Paranormal. Teniendo una pérdida de 72 millones de dólares, este es el mayor fracaso del estudio. Pero bueno, hasta aquí llega este recorrido y la verdad espero que este estudio logre recuperarse y pueda encontrar mejores guionistas. Ya que no me gustaría que esta fuera su última película. Y eso solo puede hacerse si más personas conocen su trabajo y lo apoyan. Así que comparte este video para que más personas se enteren del trabajo de este estudio único. Este es mi top de películas del estudio Laika. Tú puedes dejarme el tuyo en los comentarios. No olvides que si te ha gustado puedes darle like, suscribirte. Esto fue 24 por segundo. Yo soy Carlos y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!